Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe vergüenza Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sin pensar que sin ti no existe vergüenza Te acuerdas de mí, de aquella mañana de sol Junto al mar, un verano que nunca he de olvidar Ven, niño rey, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo borrar Este amor, que nació junto al mar y bajo el sol Ven, niño rey, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Ven, niño rey, abrázame, no sabes cuánto te extrañé Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno No sabes, no sabes cuánto te extrañé Me lleno, sírvete lleno Serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Lo echaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Toma tu cerveza Toma Se me parte el alma Sin tu amor Ya no hieras A mi vida Sin razón Ven junto a mi lado Por favor No permitas Que se acabe Mi ilusión Los días son muy tristes Tú no estás Mis brazos Ya no sienten Tu calor Mi boca Ya no besa Compasión Ya no siento Más Tu palpitar Ven junto a mi lado Ven abrázame Mi amor No atormentes A mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas De verdad A tu lado Termina Mi soledad Se me parte el alma Sin tu amor Ya no hieras Ya no hieras A mi vida Sin razón Ven junto a mi lado Por favor No permitas Que se acabe Mi ilusión Los días Son muy tristes Tú no estás Mis brazos Ya no sienten Tu calor Mi boca Ya no besa Compasión Y ya no siento Más Tu palpitar Ven junto a mi lado Ven abrázame Mi amor No atormentes A mi pobre corazón Dime que me quieres Que me amas De verdad A tu lado Termina Mi soledad Ven junto a mi lado Ven abrázame Mi amor No atormentes A mi pobre corazón No puedo dormir Con tus recuerdos Sobre mí Que mis lágrimas Comienzan a salir Y si querías Cumbia Tomá Goza Goza Música No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás 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 Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Gracias por ver el video.